Música Llamaron por teléfono de que ya nos iban a dar la capacitación para prepararnos y deseábamos capacitarnos para llegar a tener algo propio de nosotros, ¿verdad? Bueno, nuestra cooperativa nosotros le pusimos COPEFE ¿Por qué? Porque usted sabe que yo tengo una niña que ahora está en el colegio, ¿verdad? Y siempre pensando en ella, tratando de superarme Y así yo tratando de superarme y muchas también tratando de superarme Y mañana otras fueran beneficiadas de eso, de fuera y nuestras mismas familias Música Música